Bienvenidos a este vídeo, en este vídeo quiero que me dejéis preguntas porque sé que antes de que llegáramos a los 400 suscriptores la vez pasada que que os dije que iba a ser un especial y me pusiste dos opciones, uno era el vídeo después y otro era preguntas después, es que había un montón de gente que quería dejarme preguntas para saber cosas de mí, así que quiero que en este vídeo pues me dejéis todo tipo de preguntas, lo que necesitáis preguntarme, lo que queréis saber de mí, todo, así que podéis dejarme las preguntas sin un problema y haré el vídeo cuando uno tenga un montón de preguntas o dos cuando pueda porque quizás, quizás no, no estoy diciendo que vaya a salir, pero si quizás tardo en hacer lo que se dice el vídeo en sí de preguntas y respuestas es porque me han escogido para un trabajo que ando esperando que sale este mes en marzo y si veis que el vídeo lo subo bastante rápido es porque, porque no me han escogido porque tengo una mierda de mala suerte y no me cogen para nada, lo digo en plan con rabia pero es que no me cogen para nada, pongo currícula y no me llaman para nada, espero en, en, en esto como se llama en, bueno en sí que pongo currícula en todos lados y no me llaman para nada y es una mierda completamente, así que si veis que el vídeo pues se sube antes pues ya sabéis porque he citado bastante en subirnos porque me han cogido para el trabajo ese que ando esperando y me estoy cagando de un muerto porque como no me, como no me escoge entonces si me cago en todo literalmente me salía bastante rápido, pero bueno como todo es selecciones, súbate y la madre que los trajo, así que nada, simplemente era para informaros de eso y nada, nada más es que no tenía más que contar, simplemente para que me deje a las preguntas, para avisaros de, de por si tardos en subir el vídeo que es porque me han escogido para una selección de trabajo y si no pues porque, porque no, porque no me han escogido, porque es una mierda de, de todo y no me, la, 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 que tengo más las dudas para todo y no me escoge para nada, así que, no tengo más que decir la verdad, así que, pasando de largo, espero que os haya gustado este mierda vídeo porque es una mierda de vídeo, literalmente, porque lo que estoy diciendo ahora mismo es malo, no es malo, pero como lo estoy diciendo estoy, que no, que no lo, que hoy, que hoy, que hoy no digo bien las cosas, así que, así, así que nos vemos en el próximo vídeo, pero acá ya está.